¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! Gracias por estar ahí un lunes más en el repaso por toda la actualidad de Los Terreros aquí en Televisión Canaria. Se acabó la fase regular de la competición regional. Ya tenemos servidos los cruces de cuartos de final, aunque todavía no son definitivos. Esta última jornada tuvo un indiscutible protagonista. En el duelo Aridane-Maxorata, la actuación histórica del puntal Eusebio Ledesma, que acabó con el Aridane para dejar a su equipo primero de grupo. Para analizarlo todo, hoy nos visita en la arena del todolucha otro referente, que está cumpliendo nada más y nada menos que 10 años como puntalá. Se trata de Marcos Ledesma, con el ballero del Chimbesque. Analizamos a los rivales y repasamos su exitosa carrera deportiva. Tiene en su currículum 5 títulos regionales y 5 trofeos del Pancho Camurri, algo que muy pocos pueden presumir. Pero nuestro viaje semanal tiene otras paradas interesantes. Este es el protagonismo de las leyendas deportivas y puntales de la actualidad que están pasando por un bache deportivo. Todo esto y mucho más esta noche en el todolucha. En tan solo unos minutos, les esperamos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Gracias por estar ahí. Al otro lado, un lunes más en el repaso a la actualidad de los terreros aquí en Televisión Canaria. En nuestra entrega 33 de la temporada vamos a repasar toda la actualidad y nos vamos a centrar en una actuación histórica. El puntalá del Maxorata Eusebio Ledesma derribó a 8 contrarios del Aridane para asegurar el primer puesto de su equipo en la última jornada de la Liga Regional. Tenemos lío a la vista porque los cruces de cuartos de final no son definitivos. Hay una reclamación en el encuentro Rosario-Tao. Pero para analizarlo todo, nos acompaña hoy en la arena del todolucha un referente. Otro puntalá, en este caso Marcos Ledesma, cumple su décima temporada como máximo referente de nuestra lucha. Tiene un currículum con cinco títulos de Ligas Regionales y cinco títulos del Pancho Camurria, algo que muy pocos pueden decir. Pero nuestro recorrido por el archipiélago tiene otras paradas importantes. Veremos a leyendas y puntales en la actualidad que nos están pasando por su mejor momento. Sumario y comenzar. Llevan tres décadas retirados de los terreros, pero Pepe Díaz y Juan Arbelo Valencia siguen aportando su granito de arena a la lucha con su sabiduría y experiencia. La lucha tiene tres cosas, que son las técnicas, las mañas y los valores. Y esos valores son los que disfrutas de ellos. Hablamos con el puntal de la estrella, Álvaro Deniz, que no ha podido completar la temporada por una lesión. Ahora mismo me encuentro en un momento complicado, un momento que todos deportistas, por desgracia, pasamos. Recuperarme y todavía queda tiempo de sobra para plantearme volver a luchar. Disputadas las 18 jornadas, ya se conocen los cruces definitivos de cuartos de final de la Liga Regional. Todo esto y mucho más en Todo Lucha. Saludamos ya a nuestro invitado esta semana en el terrero de Todo Lucha, Marcos Ledesma, puntal. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Luis? Bueno, venimos de la última jornada, esa fase regular. Y vaya exhibición, lo tienes muy cerquita en la familia. Eusebio Ledesma arrasó literalmente al Aridane. Sí, la verdad que son esas luchas que yo creo que a todo el que fue al campo se quedó contentísimo de haber ido y que la recordarán los que estuvieron ahí sobre todo. Y bueno, la suerte que también la vimos en la televisión y memorable, válida para un primer puesto de grupo. Y bueno, ya se acabó una fase final previa que creo que es bastante buena, bastante igualada, con ocho equipos que no hay que despreciar a ninguno de ellos. Del primero al cuarto de cada grupo y a ver qué pasa. Además, también el chimbeje de enhorabuena ya está clasificado para esa segunda fase. Saludamos también a nuestro colaborador, Pedro Reyes. Bienvenido. Tenemos esos ocho equipos clasificados, pero no definitivos porque hay ahí una reclamación en el Rosario Tao. Sí, esa reclamación puede hacer que cambie todo y es muy posible que cambie, puesto que al menos a priori el Tao cometió una irregularidad bastante extraña que pueda pasar. O sea, es que no puede salir el destacado B cuando va a ser tres, pero bueno, pasó y eso puede ser que hay dos puntos a Rosario y que se quede la clasificación como se preveía antes de la jornada. Lo vamos a ver y lo vamos a analizar todo con detenimiento, pero tan solo en unos minutos. Antes, vamos a comenzar nuestro repaso esta semana centrándonos en dos grandes leyendas de los terreros. Marcaron una época durante casi tres décadas. Fueron rivales. Nos referimos a José Díaz, el estudiante, y Juan Arbelo Valencia. Después de tantos años, hoy, grandes amigos estuvimos con ellos. Después de que me jubilé, me prejubilé, es el ratito que paso aquí en esta pequeña finca, en un pueblo de La Laguna, en el pueblo que nací, en Geneto. Tengo grandes amigos del pasado, de aquellos que nos enfrentábamos en las Selecciones, en las Palmas Tenerife. Hoy son grandes amigos míos y los seguimos conservando. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo anda? Bien, bien. Vamos para adentro a hablar un ratillo de lucha. Aquí tengo este pequeño rinconcito, yo lo llamo la bodeguilla, donde tengo aquí unos pequeños recuerdos de esos 30 años que estuve vinculado al deporte de la lucha canaria. Desde Gran Canaria, que estuve 12, 15 años en Gran Canaria, pues del Sahara, cuando el Sahara era español, esas luchadas que se hacían allí. Siempre que nos llaman, nos suena el teléfono y nos preguntan, oye, ¿quieres ir a dar una charla a un colegio? ¿Quieres ir a un homenaje? ¿Quieres a una presentación de un libro? Yo creo que tanto Valencia como yo no faltamos nunca a estar ahí. Ese no, jamás se dice, sino ahí estamos. Hice un par de luchadas en primera y ya me fui a Gran Canaria. Fiché por el equipo de Mogán, ahí estuve como 7, 8 años luchando. Después fui al Sardina, Sardina-Arucas, y Arucas ya regresé a Tenerife con 34, 35 años. Y aquí ya luché en Guima y en Las Canteras fueron los equipos ya que estuve luchando. Hay algo que he hecho de menos. O sea, ver una selección, Las Palmas Tenerife en este momento, impresionaba en la Plaza de Toros o en el estadio, me acuerdo, en la grada curva del estadio, no cabía la gente aquel día. Y en López Oca en Gran Canaria, esas selecciones con Barbuzano, Valencia, Alpalilla, Antonio Cruz y Gran Canaria con Santiago Ojeda, Babache, el Parribe, el Estudiante. O sea, yo he hecho de menos. Te lo digo y se me ponen los vellos de punta, ¿no? Tengo una rasquera grandísima. Fuimos a La Palma. Y si tengo rasquera, me ganó el desafío de las cinco a las tres mejores. Me dio tres plomazos, como decimos en la lucha canaria, y yo solo le pude dar una lucha nada más. Esa rasquera no se me olvida a mí nunca, de mi amigo. Como él me había tirado anteriormente a las selecciones, y esa lucha, pues sin pensarlo, se dio seguida. Seguida a las selecciones, después de haber luchado nosotros, me había tirado el poder, pues fuimos a esa lucha y claro, y entonces, como a lo mejor me había tirado reciente, estaría a lo mejor, pienso yo, ¿no? A lo mejor algo confiado. Cuando uno tira a una persona varias veces, hay veces que agarra un poquito confiado, digo, para que allí se vino la tortilla, allí le di las tres y después las tres luchas del desafío. Fue un gran luchador muy estilista, con esa célebre pardelera que parecía que no hacía daño con ella y pues yo creo que tiró a casi todo el mundo. Y después estaba este hombre que se llamaba Santiago Heda, en paz descanse también. Para mí Santiago fue también uno de los rivales fuertísimos, fuertísimos. Me tumbó en tres o cuatro ocasiones y un día en el López Oca, son anécdotas que las tienes que contar, ¿no? Porque son curiosas y si no se cuentan no lo sabe nadie. Y salíamos para el vestuario e iba junto a mí caminando, o sea, habíamos terminado la lucha, me había ganado el encuentro. Y yo iba junto a él, yo lo miraba y yo decía, ¿pero por qué me tiras? Decía yo. Y le agarré por la camisa, le agarré por la camisa así y le dije, Santiago, tú a mí no me tumbas nunca más, Santiago. Fíjate, tú en ese momento estarías nervioso para decirle eso a un compañero. Pues la suerte que agarré con Santiago dos o tres veces y esas dos o tres veces que agarré, tumbé a Santiago Heda. Mis dos hijos, tanto José como Coque, lucharon, lucharon en la misma categoría que yo. O sea, yo luchando en Guima como puntal, ellos luchaban en la misma categoría, ¿no? Y yo siempre dije, o sea, imagínate luchando, que yo salía, a lo mejor un luchador tumbaba a mi hijo y salía yo y tumbaba al que tumbó a mi hijo, que así se dio en montones de ocasiones. Pero siempre dije lo contrario, o sea, que el día que yo luchara y un luchador me tumbara a mí y uno de mis hijos me tumbara al que me tumbó, yo me retiraba de la lucha. Pues se programa una lucha en Lanzarote y ese día caí, sale mi hijo José y tumba al que me tumbó. Yo no sé si fue algo psicológico. Al siguiente día salgo, otro luchador que me tumbó, sale Coque y tumba al que me tumbó a mí. Llegué a Tenerife y colgué la ropa de lucha y ahí se acabó la parte deportiva como luchador. La lucha tiene tres cosas, que son las técnicas, las mañas y los valores, ¿no? Y esos valores son los que disfrutas de ellos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que se le diera como leyenda deportiva a Juan Arbelo Valencia. O sea, eso, eso, no sé, si se le da a esa persona es porque porque se lo ha ganado en sus 30 años en este deporte, ¿no? Ya que hemos compartido este ratito recordando historias nuestras de la lucha y pues lo lógico sería brindar y tomarnos una copia de vino, ¿no? Vamos a brindar por la invitación de Pepe. Y por la lucha canaria y que siga adelante y que no se termine aquí. Entramos ya en la parte deportiva de esta apasionante última jornada de la fase regular. Vamos con los resultados en esta fecha 18 en el grupo A. El Unión Antigua no tuvo problemas en el derbi de Fuerteventura para asegurar el segundo puesto. El Tao ganó en su visita al terrero del Rosario. En esa reclamación, el Chimbésque de Marco Ledesma aplastó literalmente al Unión Aguímez y se cerró la jornada con el Estrella Guamasa. Así quedan los cuatro puestos que dan pase a la siguiente ronda. Guamasa Antigua, el Chimbésque y el Rosario. Eso sí, a falta de que se confirme oficialmente esa clasificación. Y nos marchamos hasta la isla de Fuerteventura a ese encuentro de la controversia entre el Rosario de Puerto Cabras y el Tao. Se estaba jugando el equipo más jorero a asegurar su puesto, mientras que el equipo de Lanzarote ya prácticamente no se jugaba nada en ese terrero de Matorral. Marcos, una situación extraña porque ganó sobre el terrero, ganó el Tao, pero la salida a silla de Aitor Lorenzo, en este caso su destacado B con el marcador A3, y fue reclamado evidentemente por el equipo de Lanzarote. Sí, hombre, tenemos más o menos nosotros el conocimiento un poco de que sucedió ese momento en la agarrada, que si no, por la información que tenemos creo que fue el 3-2. Y bueno, el Tao consideró que no quería modificar esa silla y, por lo que tenemos entendido, el Rosario afirmó su reclamación en acta. Entonces, pues bueno, ahora a priori el vencedor de la lucha fue el Tao, un buen encuentro, pero ahora queda pendiente pues esa resolución de ese acta, que a priori, claro, entendemos que si fue así, pues el Tao hizo una infracción y perderá el encuentro. Esperemos que el comité de competición dictamine lo más rápido posible, Pedro, porque aquí estamos ya a las puertas del próximo fin de semana de los encuentros de ida, pero sí es verdad que no se puede dar nada por sentado, el Tao fue capaz, sin jugarse nada, más allá de esa alineación o de esa salida a silla, fue capaz de ganar a un equipo que se lo estaba jugando. Sí, pero ya hemos dicho muchas veces que el Tao tiene para meter un equipazo, y si tiene el día bueno le puede ganar a cualquiera. Lo que pasa es que ha tenido problemas de lesiones toda la temporada, no han sucedido las cosas como antes en la suerte que debería haber tenido, pero el Tao tiene luchadores para haber estado entre los cuatro primeros, y ahí quería demostrarlo en esta lucha. Y se le empezaron a complicar mucho las cosas al equipo capitalino, al equipo local, cuando Tomásín Padrón, un destacado A, caía con Rubén Barrios, y llegó el enfrentamiento entre puntales, y se le seguían poniendo las cosas todavía más cuesta arriba, porque Pedro Hernández fue capaz de derribarlo, vamos a ver a Alicero Gutiérrez. Sí, la verdad que también es eso, muchas veces la gente desde fuera, cuando ve luchas así como esta, la tendencia que decimos al Tao no se juega nada, pero también los luchadores, Adel Buzano y Pedro, son luchadores de ataque cuando en cierto modo, es verdad, no se juegan nada, eliminan toda la presión y todos los nervios, y salen a luchar, a divertirse, y lo que dijo Pedro, son capaces de hacer cualquier cosa, un equipo fuertísimo de arriba a abajo, y no me sorprende para nada, yo creo que era un equipo de los que pensábamos que iba a estar arriba junto a la estrella también desde un principio, pero bueno, al final pues se dio así, y buen encuentro también de Manuel, que lo estamos viendo ahora, que sigue la red trascendente. Que está en un estado de forma increíble, como dice Marcos, ningún puntal, ningún luchador va a salir a perder, pero sí fue clave, Manuel Armas, vaya temporada, lo enseñamos semana tras semana, pero es que está increíble. Sí, pues fíjate lo que yo comentaste aquí una semana, que su mandador me decía, no, no, a Manuelito hay que sacarlo contra destacado, y contra puntal es cuando rinde, cuando lo sacas con uno de su nivel o más bajo, no rinde, pero contra destacado, por decir, pues su puntal es terrible, y está haciendo números creo que casi hasta de puntal C, entre destacado y puntal C. En este encuentro pudo con Alain Barbuzano, con todo un puntal, se quedaba Pedro solo, y vaya manera esa forma que tiene, es que parece increíble, la contra es un luchador muy, muy peligroso, y no es nada fácil hacerle eso a Pedro Hernández. Sí, pero ya te digo, Manuel es muy bueno técnicamente, le falta a veces creérselo un poquito más, yo este mismo año me fui y lucho, lucho con él, otros muchos puntales también se han ido, pero ya te digo que contrista, pero no es un luchador que espera, sino desde que ve el momento en el que ve un hueco, ataca, es verdad que en este caso, pues el otro luchador está en posición ofensiva, pero él, bueno, ahí mismo vemos que prácticamente en esa caída fue un fallo de él de ir a luchar, no se está quieto, se juega, se traspié, Pepi lo aprovecha, y te digo, tiene unos golpes de lucha muy técnicos, y por así decirlo, muy certeros, los hace en el momento justo, y la verdad que es un luchador muy difícil, y que, hombre, ha tenido una progresión increíble este año. Sin duda, es uno de los grandes referentes de lo que va de la competición regional, de lo ocurrido en Fuerteventura, nos trasladamos hasta la isla de Gran Canaria, ahí cerró esta fase regular, el equipo de nuestro invitado, el Chimbés, que visitando el terreno de las Crucitas, del Unión Agüímez, Marcos, 5-2 el marcador, poca historia, digamos. Sí, la verdad que, bueno, salimos muy bien de entrada, a Day, pues, no, a Day-Reverón, pues, sorprendió también a un hombre como, como Oliver, no, como Néstor, Mejía, y son puntos que a priori, claro, a Day es cadete, ellos sacan a Néstor, que es un luchador que normalmente le sube, además, que está un poco, yo creo que tiene números para subir, a destacados 6 incluso, y, claro, ya se, el equipo, la verdad que empezó, mira, con un marcador 1-6, ya, pues, ya un poco se, terminamos de subir la lucha, y para que salieran los hombres fuertes de ellos, y, pues, ya fue un poco ahí también, no es suerte, Cristian está en un gran momento de forma, Cristo León también, y, pues, un poco lo mismo, pues, lo que hablamos en la lucha antes del Tao, pues, aquí pasa, pero pasó a lo mejor de otra manera, es una lucha que no tiene importancia, para ninguno de los dos, en teoría, porque nosotros sabemos que difícilmente, por lo menos el concepto nuestro, era que aunque ganáramos, pensábamos que los dos que estaban por encima, no iban a fallar, nosotros fuimos a disfrutar, a luchar, y a no meternos en complicaciones, con temas de amonestación y tal, y, y eso también por lo mismo, Cristian salió muy, muy libre de mente, como digo yo, y es un pedazo de luchador fuertísimo, está haciendo las cosas muy bien, y ante un luchado como mediano, que es súper técnico, ahí lo estamos viendo, la primera agarrada, como contrea perfectamente Pedro, lo que ha demostrado el Chimbés, que es que es mucho más, que sus puntales y sus destacados, tiene una muy buena plantilla, sí, es una buena plantilla, y es como decía antes, es uno de los equipos, incluso aún no teniendo marco, que si tiene un buen día, es muy complicado ganarle, tiene luchadores de mucha talla, y lo demuestran cada vez que pueden, acabamos de ver, como Cristian aguantó, es verdad que, Ricardo Medianito, con la bajada de peso, ya no es, digamos, lo mismo, pero, esta agarrada, tiene su mérito, hacerle eso al palmero, Sí, sí, es lo que estamos hablando, Cristian salió a por todas, de la primera, lo jala por cadera, Ricardo lo coge bien de un garabato, y tuvo la fuerza de permanecer en pie, y girarlo, y en esa, pues mira, en vez de decir, vivir de la primera agarrada, que tiene que ir a favor, volvió a ir a por él, y lo mete debajo, y lo que estamos hablando, aunque, aunque digamos que hay una merma, a lo mejor, física un poco, de Ricardo en estos momentos, es un luchador muy, muy técnico, que tiene su valor, es decir, sin estar en su mejor momento, dentro de la categoría de Cristian, en ese escalón, sigue existiendo, y la verdad que, tanto Cristian como Daniel, también, Cristian, son luchadores, Rodríguez, que le puso las cosas difíciles, a todo un puntal, lo estamos viendo como, como Jonay alemán, es verdad que la Wimes, no está en su mejor momento, ellos ya cumplieron de sobra, ganando la liga de Gran Canaria, pero han estado lejos, de lo esperado, en la liga regional, Sí, yo creo que desde que han ganado el título, que fue ese subidón, espectacular, que tuvieron después de la estrella, el equipo como casi ha dicho, bueno, ya yo cumplí esa temporada, y aunque, lo intente, porque nadie va a perder, pero le falta ese punto de motivación, en todas las luchadas, y por eso suelen perder, con más facilidad, a lo mejor de lo previsto. Y, ahí certificó, ese cómodo triunfo, otro veterano, lo estamos viendo, como Cristo León, ante Jonay alemán, un triunfo cómodo, que asegura, el puesto para el Chimbés, que ya lo tenía asegurado, para seguir peleando, por este título regional, y Marcos, hablando del plano personal, ¿qué balance haces, de estas dos temporadas, en la que, bueno, todavía estamos a acabar, esta segunda? Sí, hombre, la primera, iba a decir, que he tenido un poco de mala suerte, no es mala suerte, la primera, yo vengo lesionado, de una operación de rodillas, muy importante, del último año, en Valle Guerra, y arranco tarde, arranco siempre temporada, la liga, pues me pierdo las, las eso, pero la verdad que, tenemos un bloque muy, muy bueno, en el que Adai, llega a ser el Adai, que estamos, estábamos acostumbrados, que sabemos que hay, y, y, con Isabel, con una subida también, súper importante, dentro de, igual que este año, ¿no? Isabel ha tenido un crecimiento progresivo, en estos dos años, que empezó, no solo este año, sino desde el año anterior, entonces, pues eso, entre el grupo, y todo, pues la verdad que, fuimos, yo creo que, un muy buen equipo, al final, en balance de lucha, llegué un momento, que lo teníamos en su momento, no me acuerdo, pero desde enero, es decir, la segunda vuelta completa de la liga, no perdimos ninguna lucha, en la regional, ganamos el grupo, es decir, solo perdimos, con el Saladar, en su campo, y empatamos, si no me equivoco, con el campito, y al final, pues bueno, llegamos al final, perdimos dos luchas, y nos condenaron, a perder dos títulos, así, pero en proporción de lucha, fue una burlada, el porcentaje de luchas ganadas, que tuvimos. El primer año, su campeón de liga, su campeón de copa, se quedaron en las semifinales, ante el Unión Galdar, y en este año, es verdad que, en la liga, por distintos motivos, tú lo estabas diciendo, pues no estuvieron, todos al máximo nivel, en el mismo momento, pero, ahí está la liga regional, que seguro que tienen, y todavía también la copa, pendientes, los encuentros de semifinales. En la liga, pues lo mismo, por eso te decía, era de mala suerte, fue la patada que me llevé, que se me complicó, de una manera brutal, con una torboferebitis, bastante dura, que se me ulceró, pues tuve un problema, muy muy gordo, estamos hablando, que perdí casi, dos meses fue prácticamente, diciembre empezó, y casi empecé a luchar, bueno, la liga la perdí, todas las últimas jornadas, ya, pues, muchas, las últimas que luché, las luché con la herida, incluso ahí, y al final, pues, ya fueron, la liga la díamos por perdida, y arrancamos una regional, en la que perdimos luchas de entrada, porque yo no estaba, y aún así, pues bueno, yo no sé con cuántos puntos terminamos, el año pasado, los que fuimos primeros, pero este año, hay bastante incúmulo de puntos, en los cuatro primeros de los dos grupos, no lo hemos hecho mal, lo podíamos haber hecho un poco mejor, pero aún así, todos estamos ahí, como dices tú, ahora lo importante ya, era llegar aquí, estar, estamos vivos, ahora ya, pues ahora ya no importa, ya que seas cuarto, seas primero, pues, lo único, el sentido de los cruces, donde se toca tanto en Copa, como en regional, pero yo creo que, lo que veníamos hablando antes, ningún equipo mira para el otro lado, ni nadie quiere elegir, más al Chimbés, que el antiguo, que Aguamasa, que el Rosario y Fuerteventura, y nosotros mirando para allá, nos pasa lo mismo, hay ocho grandes equipos, en la regional, y cuatro grandes equipos, de la Copa de Tenerife, y ahora bueno, quedan dos semanas, a priori duras, y de aquí para adelante, a ver quién sigue vivos. Y ahí estamos viendo, distintas imágenes, en esa etapa, en el histórico Chimbés, y con todos los frentes abiertos, en esta segunda temporada. Otro luchador, que no lo está pasando, del todo bien, en esta recta final de temporada, por culpa de una lesión, es Álvaro Denis, el puntal A, del Estrella Club de Lucha, partía como uno de los grandes favoritos, el conjunto de Sardina del Sur, pero por culpa, de esa lesión, de su puntal, de su máximo referente, no pudieron cumplir los objetivos. Hemos estado con el Gran Canario, y esto es lo que nos ha comentado, refiriéndose a su futuro. Ahora mismo me encuentro en un momento complicado, un momento que todos deportistas, pues, por desgracia pasamos, y bueno, he sufrido, me han detectado dos hernias, una de ellas siete, que me tira para la pierna, y, bueno, he sufrido varios problemas, los cuales creo que ya están remitiendo, no tengo dolor, y he incluso empezado un poquito a entrenar, a fortalecer, y bueno, contento porque ha remitido una lesión que me ha asustado bastante. Fue un día por la mañana, sentado en el banco, recuerdo que me empezó a molestar, y fue a más, y ya, a peor, nunca me tuvo un día bueno, sino siempre a peor, hasta que decidí parar, e intentar recuperarme. El planteamiento es bajar un poquito de peso, como ya me he quitado un poquito de peso, estoy en rehabilitación, y fortaleciendo ya incluso en el gimnasio. Planes de futuro es complicado decirte, si es cierto que toda mi vida he hecho lucha ganaria, desde que tengo uso de razón, hasta día de hoy, todos los días de mi vida, y todos los años he hecho lucha ganaria, no lo sé, ahora quiero recuperarme, no me gusta ir más allá de lo que me permita el cuerpo. Si es cierto que las sensaciones que tengo son buenísimas, no tengo dolor ninguno, ni molestia cero, recuperando la fortaleza de la pierna, que la he perdido, pues se me quedó un montón de floja, el tema del pinzamiento que tuve, pero bueno, recuperarme, y todavía queda tiempo de sobra, para plantearme volver a luchar. Es un equipo de primero hoy en día, sin el puntal, aunque tengan grandes equipos, como el que tenemos nosotros, que dan la cara, pues se siente muy mermado, el no tener a tu puntal, que no siempre es decisivo, pero si ayuda bastante al equipo, pues ha hecho que estén bastante mermados, en la última competición que les queda. Con todos los altibajos que hemos tenido, pues para nosotros, para la estrella ha sido un gran año, mientras estuve en competición, tuvimos dos títulos a nivel insular, y un subcampeonato también a nivel insular, que creo que, que eso es un buen valor del equipo, cierto que en las regionales, estábamos con muchísimas opciones, de meternos entre los cuatro primeros, bueno, íbamos tercero, cuarto, empatados, más o menos, todo igual, hasta que me lesioné, nunca se sabe, pero bueno, muy contento por, por el año que hemos disputado, encima he tenido la oportunidad de volver a luchar con mi hermano, y bueno, muy contento, en el grupo de trabajo que tenemos ahí en la estrella, pues, es una familia. Mi hermano Ismael, pues, es el segundo o tercer hombre del equipo, y claro, quieras o no, pues, que no tenga al puntal detrás, significa que tenga más presión para él, y la presión a veces pesa un poco, así es cierto que Ismael es un gran luchador, tanto como Carmelo, como el resto de los compañeros, han hecho un papel extraordinario este año, y han rendido, pues, a un gran nivel. Vamos con esta última jornada de la fase regular, pero en el otro grupo, en el B, con muchas cosas en juego, y con cambio de líder. Estos son los resultados, el Saladar de Jandía ganó en la despedida, es morrojable al Almogaren, el Tegueste no tuvo problemas para vencer al Arguama, y en el duelo estelar, ese triunfo del Max Orata en los Llanos de Aridane, mientras que el Llano del Moro también se despidió con triunfo ante el Rosario de Valleguerra. Así queda la clasificación, Max Orata, primero Tegueste va a ser segundo, el Aridane es el tercero, y el Unión Galdar, que ya tenía ese puesto asegurado antes de esta última jornada. Y nos vamos hasta la Isla de La Palma, en concreto hasta el terreno Camilo León, porque allí, vaya exhibición ofreció un hombre, Marcos, que tú conoces muy bien, es tu hermano Eusebio, el puntal del Max Orata, cuando las cosas peor pintaban para el equipo majorero, con 5-11, ahí se puso el mono de trabajo, poco a poco fue sumando, sumando, y fue capaz de doblegar prácticamente a todo el equipo, sumó 8 de los 12 puntos de su equipo, vaya exhibición la de Eusebio. Sí, la verdad que, bueno, son de esas luchas en las que, como puntal, es una lucha mala, porque al equipo no le salen las cosas, y te ves solo, pero que una vez que pasan, son las luchas estas en las que te, digamos, te convierten en un gran puntal, esas hazañas que muchas veces se recuerdan de muchos luchadores, pues pasan cuando suceden cosas de estas, entonces, bueno, te toca el día que a tu equipo no le salen las cosas, ante un gran equipo como es Los Llanos, un equipo muy compacto de arriba y abajo, y una vez que, como dices tú, una vez que ya tú miras al marcador, y ya tú dices, bueno, de aquí para adelante no tengo nada que perder, hay que tener cuidado cuando el que se lo piensa es un luchador como Eusebio, que es 100% pura lucha, y técnico, y así no tiene nada que perder y va a darlo todo, pues la meta es ganar la lucha, y es muy difícil pararlo. Acabó de raíz con todas las especulaciones, Pedro, con 5-11, fue sumando ante todos los destacados, ahí lo vemos por ejemplo contra Carlos Jiménez, el palmedito, incluso recibiendo luchas en contra, por ejemplo con Rafa Fernández, supo reponerse y acabar con las especulaciones. Bueno, eso demuestra la calidad de un puntal, o sea, porque a veces tirar ocho depende a qué ocho tire, es que los ochos que tiró de la línea son todos figuras, o sea, le voy a tener un auténtico equipazo, un auténtico equipazo, que puede ser incluso campeón regional, porque tiene plantilla para ello, y tumbarle a todos sus luchadores importantes, eso es una hazaña de verdad, que se recordará mucho tiempo, y demuestra que ha llegado al final de la temporada, que es donde tiene que llegar el mejor momento de la misma. De esta forma, tú que entrenas con el a diario, Marco, ahí lo estamos viendo, no especuló en ningún momento, fue al ataque en todas las agarradas, y lo estamos viendo con Rafa Fernández, que es verdad que el palmero lo puso en una situación complicada, lo vamos a ver ahora, además en una maña muy bonita, pero supo reponerse y tirar de casta, y demostrar que es puntal. Sí, la verdad que esas cosas te pasan, y más cuando vas a tumba abierta a por todos los luchadores, no fue muy conformista, yo creo que prácticamente le dio las dos a todos los luchadores, es verdad que en algunos casos, más un poco ya con la primera favor a esperar, pero la verdad que fue, es mi hermano, pero la verdad que fue un recital de lucha, de valentía y de lo que es luchar, al final, pues un poco digamos lo que siempre decimos que el aficionado quiere ver, yo creo que cualquier persona que estuvo ahí en el Camino del León, vamos, salió contento, fuera o no fuera de los llanos, fuera o no fuera del Mazorato, simplemente si le gustaba la lucha, lo tuvo que disfrutar. Va a ser, bueno, fue de hecho una actuación histórica, que se va a recordar durante mucho tiempo, Pedro, porque la afición del Aridane, además con señorío, con saber estar, con sabiduría de lucha, reconoció ese esfuerzo, y no es fácil, como tú decías, no es fácil tirar a 8 y que 8. Claro, es así, entonces la gente que entiende de lucha, aparte como dice Marco, ha disfrutado, pues tiene que relojar al luchador, el tremendo esfuerzo y la exhibición que ha hecho, aunque sea en contra de su equipo, o sea, ha hecho una cosa para quitar el sombrero, y para avisar a todo el mundo de, ojo, que estoy aquí, aunque mi equipo no tenga el día. Y ojo a esta situación, Marco, tú has utilizado esa maña también, increíble lo que hizo Eusebio, prácticamente estaba perdido, ante un hombre como Aña Terbe, vaya cintura demostró, para anotarse esa agarra. Esas cosas que yo te digo, que tú le preguntas a Eusebio, y ni él mismo sabe lo que hizo, eso es tener el don, te sale, y además viene de un fallo de él, si él tira el garabato súper lejos, y él mismo ya, cuando él mismo está lanzando el garabato, un poco ya se va venciendo, entonces, si él a lo mejor lanza el garabato más firme, cuando Aña le tira el ganchillo, ese interior, la podora, que nosotros a veces llamamos, a lo mejor lo hubiera descalzado más, pero Eusebio ya viene tan descalzado por él mismo, que fue, Aña Terbe cuando fue a tocarlo, ya no lo encontró, y Eusebio encima fue capaz de, de refianzarse un poco ahí, y sacar por encima a Aña Terbe, que es un hombre de dos metros, y un importante peso. Pero eso es de familia, porque tú y él lo hacen bastante, cuando menos se lo espera además. Es un recurso. Sí, es un recurso, como dije, te sale sin querer, cuando lo tienes, pues lo usas, y prácticamente no sabes ni dónde está guardado. Pero te sale a ti, te sale a tu hermano, no le sale a todo el mundo. Ahí están esas imágenes, cómo lo celebró el público, además también reconociéndolo, y cómo lo celebraba el banquillo del Maxorata, por la importancia de lo que acababa de hacer Eusebio Ledesma. Al acabar esta última jornada, y a la espera de lo que ocurra, de lo que decida el comité de competición, vamos a ver cómo quedan los enfrentamientos de estos cuartos de final. Ahí los están viendo el Guamasa Gáldar, ahí no hay discusión posible, el Unión Antigua se va a enfrentar al Aridane, el Rosario de Fuerteventura, si definitivamente gana esos tres puntos, se va a enfrentar al Tegueste, y el Chimbésque-Maxorata, ese duelo entre los hermanos Ledesma, como puntales A, como referente, se especuló mucho, había mucha rumulología, al final, tenemos ese enfrentamiento, Maxorata-Chimbésque, en primer duelo de cuartos de final. Mi hermano ha dado una clase de lo que es la lucha, y de lo que nosotros, para lo que es tanto la lucha para uno como para el otro, que es el deporte que amamos, y que nunca lo hemos hecho, y nunca lo haremos, de intentar especular para cambiar el resultado, y beneficiarnos de no enfrentarnos. Nosotros nunca salimos al campo para perder, somos muy competitivos los dos, y el destino lo ha querido así, por suerte tenemos un deporte precioso, en el que yo estoy el primero que digo, que sí, ojalá pudiera luchar con mi hermano, pero no puedo. No sé si eres consciente, se cumplen 10 años, en el que estás como puntala, que no es fácil, porque no es fácil llegar, pero mucho más difícil es mantenerse durante 10 temporadas como puntala, y te estamos viendo ahí en unas imágenes, no sé si las recuerdas, muy muy jovencito, categoría cadete, empezaste en la cantera de Valle Guerra, y fuiste dando pasos de gigante en muchas ocasiones, hasta llegar a lo que eres hoy, un puntala durante 10 temporadas. La verdad que sí, empecé y como puntala, pero la verdad que asumí el mando de puntal desde que tenía prácticamente 16 años, en el Araya, en segunda categoría, pero lo que estamos hablando ahora, nunca salí a un campo a perder, y mi objetivo da igual lo grande que fuera, que nunca me achanté, nunca pensé en la categoría que me podían poner, como veo yo muchos compañeros, compañeros me refiero de equipo, compañeros luchadores, están siempre mirando un poco si suben, si no suben, por ese lado, Isabel para mí ha sido un gran compañero, pero también ha sido un gran luchador, porque él no ha mirado eso, él sabía, el último enfrentamiento que si ganaba o eliminaba a Day, era puntal C, y él salió al campo a tirarlo, no sé. Marcos, perdona, estamos viendo otra imagen histórica, marca también en los libros de historia, cuando derribaste a un coloso como Francis Pérez, el pollito de la frontera, en ese Araya histórico también, muy jovencito, en edad juvenil, es que los pasos que has ido dando, han sido, en algunos casos, muy importantes, y sobre todo adelantándote a tu tiempo. Sí, es lo que te iba a decir, en segunda prácticamente convertí en puntal, participé en una liga regional con puntal C, de la talla de Ricardo el Mediano, en su momento Ricardo no era puntal, pero lo fue al año siguiente, José Alonso, y pues ahí era juvenil, y ya también estaba un poco compartiendo con Romen, porque estamos hablando que antes, uno de los mejores, por no decir el mejor junto a Francis, pero el papel lo tuve siempre, gracias a Dios, la ignorancia también un poco, yo creo que no me asustaba, y como dices tú, con 21 años, 22, ya era puntal B, 21 creo que era puntal B, 20, y 23 en puntal A. Estamos viendo esa final de la liga regional, que fue a doble vuelta, todavía desde el año 2005, y se sigue recordando, y se recordará por mucho tiempo Pedro. Bueno, fue un momento histórico, porque derribar al pollito, y más un hombre como Marco, que era muy joven, pues eso lógicamente tiene que dar en los anales de la historia de la lucha, se cuenta, voy por ahí por alguna cancha, me dice que hubo otro que lo derribó, pero bueno, yo ahí no voy a entrar, yo sé que lo hizo la persona que tenemos delante, cuando era muy jovencito, y eso ha quedado ya para la historia. Y este estamos viendo en otra etapa también gloriosa, la del Victoria, emprendiste la aventura en el norte de la isla, ya como puntal regional, ya consolidado, también con importantes gestas deportivas, y llegó quizás a lo mejor el año, Marcos no lo sé, más irregular, la del Chijafe, de Valle San Lorenzo, en el que ahí no pudiste ganar ningún título. Sí, la verdad que fue, bueno, ahí estaban las imágenes, el peso que tenía en el Victoria era exageradísimo, y bueno, creo que fue cuando, bueno, no sé si fue ahí, o en el principio del Rosario también, rondé sin llegar a pesar los 170 kilos, y era una burrada para mi altura, y en ese año en el Chijafe se me cambió, se me trabó la cabeza de decir, voy a bajar peso, yo quiero volver a ser el luchador que era, bajé un montón de peso y me siento fatal. Lo pudiste recuperar, y ahí llegó la etapa, nuevamente en el Rosario de Valle Guerra, y ahí sí que lo ganaron absolutamente todo, tripletes históricos, liga, copa, competición regional, fue una etapa, no sé si repetida. Sí, la verdad que son cinco años, cuatro muy buenos, el último fue en el que me lesiono, y la verdad que, como dices tú, la etapa que a lo mejor más disfruté, porque la viví con mi hermano ya, como a lo mejor fui yo en su momento con Rom, en el que mi hermano me acompañó, aunque yo era el puntal, él me acompañaba en los triunfos, y después también con mi primo Javi, que compartimos los tres ahí, con una cosa que no habíamos hecho en un equipo de primera, y con la suerte de encima hacerlo con títulos, la verdad que, fue una época preciosa, y ahora empezando, entre comillas, una última etapa, como dices tú, de madurez, en la que espero que, tengo la ilusión de volver a ganar, si no una liga regional, sí, por lo menos antes de irme, que no sé cuándo será, si dentro de tres, cuatro años, y tal, tener la suerte de volver a estar ahí, que he estado, pero ganando los títulos que he hecho anteriormente. Seguro que sí, que van a llegar más títulos, todavía quedan muchas temporadas por delante, de puntal a Marcos Ledesma. Nosotros vamos a bajar un escalón, y nos vamos a centrar en las competiciones de Copa, están en marcha en la isla de Lanzarote, y en la isla de La Palma, en segunda categoría, lo mismo exactamente, que en Tenerife, nos marchamos hasta el terrero de Santa Úrsula, allí se enfrentaron, los dos primeros clasificados de esta competición, del Grupo Norte, es un derbi comarcal, fue un derbi comarcal entre el Tijarafe Guanche, y el Rápido de Rabelo, y en este encuentro, Pedro, lo que se demostró, es que hay veteranos como Juan Luis Goyes, que están en plena forma, de largo el mejor. Perdón, pero no, no solo en esta lucha, sino algo desde toda la temporada, ha demostrado que a pesar de la edad, sigue estando de una forma muy buena, y que es un luchador complicado de ganar en esta categoría, y de ahí la temporada del Rabelo, se lo debe en parte a este fantástico luchador. Marcos, un veterano ilustre, tú lo conoces muy bien a Juan Luis Goyes, en un gran estado de forma, es verdad que está acompañado por un muy buen equipo, pero no sé si dice algo bueno o algo malo de la cantera, que veteranos como Goyes, como Luis Molina, como otros tantos, sean referentes en esta segunda categoría. Sí, hombre, puede tener las dos lecturas, no, pero lo que hablamos antes un poco de Ricardo, lo tiene también Goyes, es un luchador muy, muy, muy técnico, siempre lo ha sido, y entonces, aunque pierdas otras cualidades, la técnica es muy rara a la vez que la pierdas. Goyes es un maestro, nosotros ahora con el tema del Arona, hemos hecho algún entrenamiento en Araya, después de que entrena, y muchas veces ha quedado con nosotros, y pegas con él, y aparte de estar duro, pues te digo, si no andas rápido, nos mete un susto a más de uno. Entonces, claro, un poco sí, la lectura que dices tú, debería haber más gente como él, por supuesto, pues bueno, habrá momentos mejores o peores, pero lo que estaba claro, que es un luchador en el que se cuida, se prepara muy bien, y encima tiene un conocimiento técnico espectacular de la lucha, y entonces ahí es muy difícil llevarlo al suelo. Ahí lo estamos viendo con Fran Peraza, que es uno de los destacados del equipo norteño, cómo fue capaz de prácticamente sentenciar, porque luego se enfrentó a Samuel Díaz, y también fue capaz de dar entierro. Sí, además, cómo lo contrae de esa forma, con esa parte del héroe atravesada, que no es nada fácil, porque parecía que iba a caer en el aire, y lo contrae de una manera brutal, eso demuestra la calidad técnica del luchador. Ahí estamos viendo, vaya tras pies el que hace, a un hombre como Fran Peraza, la verdad que, en este sistema de competición, en el que hay dos grupos, grupo norte, grupo sur, se clasifican los cuatro primeros de cada grupo, en realidad no se jugaban jugando prácticamente nada, salvo el liderato, que ahora pasa a manos del Ravelo Esperanza. Sí, pero aunque no se juegue nada, ya lo hemos dicho, aquí a nadie le gusta caer, ni un amistoso, ni una lucha de solteros contra casados, y si es un encuentro de competición, tiene mucho más importancia el ganar de cualquier agarrada. Pues los puntos que se fueron desde Santa Úrsula, rumbo a Ravelo, en este encuentro. Llegamos al momento del espectáculo deportivo, es nuestra sección, del top de las mejores agarradas del programa. Vamos esta semana, la número cinco, nos lleva precisamente hasta el terrero de Santa Úrsula, y su protagonista es Juan Luis Goya. Vaya atrás pies, esa contra en el intento de cogida de corba, magnífico, el luchador del Ravelo Esperanza. La número cuatro, vaya burra o garabato, ante todo un portento físico como Alberto Zamora, a la primera aguanta el Gran Canario el empuje, pero en la segunda, esa burra tan bien trabada, lleva a la arena al luchador del Aridane. La número tres, nos lleva hasta la isla de Fuerteventura, otro protagonista habitual de esta sección, Manuel Armas, puede de esta manera tan espectacular, ante todo un puntual regional como Pedro Hernández, el palmero del TAP. La número dos, Rafa Fernández, esa levantada y ese ganchillo, cogiendo los dos pies de su rival al mismo tiempo, espectacular, para esa maña del luchador palmero. Y la número uno, Eusebio Ledesma, fue capaz de hacer esto, nada más y nada menos, que ante un hombre como Añatero Abreu, simplemente espectacular. Les recordamos una semana más las formas en las que pueden interactuar con el programa, a través de los perfiles de nuestras redes sociales, y también les animamos, por supuesto, a que sigan votando cada semana, durante este mes de junio, al top de las mejores agarradas para ganar la camisa del nuevo campeón, como la que tenemos aquí, la del Club de Luchas Aridane, Centro Comercial Trocadero, el campeón de la isla de La Palma, y además también equipo clasificado para los cuartos de final. Exactamente eso hizo el ganador de la camisa del pasado mes de mayo, Martín Martín, es el que se va a llevar la camisa del Max Orata, Pedro Sánchez de Tarajalejo, la del campeón de la isla de Fuerteventura. Y llega el turno de la despedida, no tenemos tiempo para más, Pedro, muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Hasta la próxima, Willy. Y por supuesto, Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito de lucha, muchísima suerte para lo que resta de temporada, la Copa de Tenerife, y sobre todo en esa liga regional. Sí, esperemos tener la suerte, es el trofeo que pudiera elegir el que más quiero, y bueno, ayer este mes duro y a ver qué pasa. Muchas gracias y muchísima suerte, nosotros nos vamos hasta el próximo lunes, dentro de siete días tenemos una nueva cita aquí, en el Todo Lucha, pero regresamos el fin de semana, el próximo domingo podrán ver el primer enfrentamiento de estos cuartos de final, desde el Terrero de Galdar en Gran Canaria, el equipo cebellero ante la Unión Segunda Guamasa. Hasta entonces, sean felices y disfruten de este maravilloso deporte. Adiós. Gracias. 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 Gracias.